¿Qué tal, sacarnales? Uchawel Poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Laced Up. Hoy estamos en Lindavista, en la hermosa tienda del barrio Warrior. Hoy tienen una celebración para esta silueta, el Jordan 1. Jordan 1 Band, Jordan 1 Bread, llámalo como quieras, pero es pura pinche magia, negra con rojo. Van a tener una fiesta, van a rifar los bares que tienen disponibles. Si estuviste ahí, tú ya sabes qué pedo, y si no llegaste, vamos a ver lo que pasó. Nos fuimos a formar a un chingo de lugares, pedimos, rogamos, no lo logramos. No queremos pagar precio de reventa, entonces venimos directamente al barrio Warrior para reseñar estas joyas. 1985, tercer pick en el draft, y a pesar de eso, es el primer atleta al que Nike le dio su propia marca. Es el Jordan 1 Band, originalmente diseñado por Peter Moore, quien también se encargó no solo del diseño del tenis, sino también del diseño del logo de Jordan. En esa época, la NBA tenía una regla de que los tenis deberían de ser por lo menos el 51% de su color blanco, y aparte machar con los uniformes de todo el equipo. Esta fue la primera silueta y colorway que rompieron completamente esa regla. Toda la parte del upper está completamente formada por piel, y al ser el colorway principalmente rojo con negro, la NBA multaba a Michael de cada que jugaba con 5 mil dólares. Pero Nike pagaba cada una de las facturas sin ningún problema. Fueron estrenados en el concurso de clavadas del 85, y fueron las cadenas de oro de Michael y todo su swag lo que le dio toda la personalidad a esta silueta. Muy poco ha cambiado en la silueta. Desde su lanzamiento en el 85 ha salido ya 6 veces, y realmente lo único que ha cambiado es el tono rojo que se ha utilizado en cada uno de los paneles. Este par es la onda porque no solamente es el principio de la carrera de Michael como basquetbolista y atleta, sino que es el principio de la cultura sneakerhead para muchísima gente alrededor del mundo. Michael fue la primera estrella que no solamente brilló en la cancha, sino también era un ícono de la cultura popular. Este año fueron relanzados y volaron. En prácticamente 15 minutos se acabaron en la tienda online de Nike, y la mayoría de las sneaker boutiques se acabaron también. La gente que estuvo formada toda la noche pudo conseguirlo, pero en la mayoría de las tiendas llegaron a lo mucho 15 pares por cada una de ellas. Si no los conseguiste, tenías todavía la última oportunidad que te estaban brindando aquí en el barrio Warrior. Si estuviste con nosotros el sábado, pudiste entrar a la rifa, y si no, pues ya te los perdiste. La última vez que salió este par fue hace tres años, y probablemente los vuelvas a ver hasta dentro de otros tres. Así que si los quieres conseguir, vas a tener que romper el cochinito. El Jordan 1 es la silueta básica y favorita de un chingo de sneakerheads en todo el mundo. Y este es el santo grial de los colorways, negro con rojo. Estamos acá celebrando el Jordan 1 Bread, pues en realidad es celebrar el Bread y celebrar el 1 como silueta. Lo que queríamos era mostrar por qué el Bread es un lanzamiento tan importante. Yo creo que dentro de este año el Bread y el Space Jam son los lanzamientos más fuertes, y celebramos el Bread porque abrió la brecha para todo. O sea, cambió todo en el básquet, en el skate, en la música. O sea, es una silueta que abarca muchas variantes, y sin necesidad de enfocarte solamente al básquet. O sea, es una silueta ícono que cambió el rumbo de las cosas totalmente. Entonces, creo que tiene mucho peso y mucho significado. Queríamos celebrar ese suceso y conmemorarlo mostrando distintas piezas que se han juntado con amigos y nosotros a través de los años. Siempre para mí el Jordan 1 era un tenis de vestir. Siempre jugué a básquetbol y no era un tenis que fuera cómodo, sino era un tenis que siempre volteaban a verlo. Desde los 90 me gustaba que me vieran los pies. Debo tener más de 100 pares diferentes, pero siempre el Bread, el Bannet, es esa parte, ese es el especial. Y ahorita que sale, digo, la calidad está muy padre. Sí me gustó bastante. Tengo el pasado el de La Cruz, el famoso Tache, y nunca voy a ver una calidad como esa. Es el mejor de todos. Ahorita que vi este dije, no creo que sea tan padre. Ahorita que lo vi en vivo, dije, sí, ojalá me lo gane. Nuestra misión como Barrio Warrior es inculcar la cultura del sneaker. A la vez somos también clientes y lo que queremos es mostrar otra forma, de cómo exponer, cómo vender. No nada más como vayas de formas, compras y adiós, sino vivir toda una experiencia. Demostrar como la pasión en realidad por las siluetas. Siempre el Barrio Warrior empezó con mucha historia. Siempre era la tienda diferente que te vendía cosas como tenis de patinar con historia. Y después llegó Nike con todas las siluetas y era lo más padre. Y ahorita lo que está haciendo Adidas, New Balance, todas las marcas. Entonces siempre empezó Barrio así cambiando bastante el pensar de lo que era un simple zapato, ser un zapato con temáticas. Pues yo creo que desde que empezamos hasta el día de hoy han cambiado bastantes cosas. La gente ya no está casada con una sola silueta o con una sola marca. O sea, en realidad hay gente coleccionando Bans y coleccionando Jordans y coleccionando, no sé, la costa al mismo tiempo. Entonces digo, está bueno, ¿no? O sea, la escena ha cambiado mucho. Se ha abierto a otras siluetas, a otros colores, materiales. Y digo, creo que eso a fin de cuentas es lo que necesitamos como escena, ¿no? Tener una apertura más grande para también poder recibir lanzamientos más grandes. Nuestra recomendación es para la gente que quiere empezar a coleccionar, que en verdad se basen en cosas que les gustan, no nada más en el hype de una silueta o de un lanzamiento, sino piensen en realidad en qué les gusta, enamórense de eso. Y no sé, hay un Jordan 1 que a lo mejor no es un general release, que no tiene mucho significado quizá para el público o la marca, pero si eso te gusta, que vayas por ahí, ¿no? O sea, a fin de cuentas algún día vas a tener 50, 100, 200 de esos estilos, y es lo que te va a hacer coleccionista de no necesariamente captar todo lo que sale muy limitado o general release, digo, a fin de cuentas es como tú lo aprecies, ¿no? En verdad como la silueta con la que te cases o los materiales y que vayas sobre eso. Los esperamos acá en Barrio Guarrio Linda Vista, Insurgentes Norte 1784, justo enfrente del metro 18 de marzo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Barrio Guarrio Linda Vista, en Facebook, Twitter, Instagram. Muchas gracias a Lace Up y recuerden el hashtag, pisados, se ven más chidos. Yo soy Roberto Pelayo, el niño, les mando un saludo. Lace Up. Carnales, su chavo El Poxte se despide desde la tienda de Barrio Guarrio. Barrio Guarrio de Linda Vista. Ya tenemos nuestro boleto, échenle toda su pinche buena vibra para ver si salimos sorteados en esta madre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, en todos lados. Acuérdense que pisados se ven más chidos y peace, para la próxima.